La baronesa ha recibido cartas con amenazas de muerte y ayer sabotearon su Renault Florid. Fue uno de sus invitados el que cogió el coche. ¿Quién está disponible en este momento? Pues solo está Bulán. Bulán, ¿usted conoce al varón Tranchán? Sí, el multimillonario que monta esos fiestones en San Tropez. El varón ha solicitado una investigación rápida. Inspector Webán. Bulán, Bulán, Jean Bulán. Sea discreto. Estamos ante toda una eminencia. Te presento al inspector Bulán. Cielo, ¿por qué nos traes a un policía? Va a arruinarnos las vacaciones a todos. No, 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 no. El señor Bulán irá de incógnito. Los invitados no se darán ni cuenta. Yo te juro que me la cargo. Serás burro. Se tira todo quisqui, sobre todo yaco. Tiene unos cuernos como una casa. Ese sí que es un móvil de los buenos. ¿Y él está al tanto de eso? No. Si no sabe que se los pone... ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cierto? El asesino es uno de ustedes y voy a desenmascararlo. Supongo que se preguntarán... ¿Por qué tengo un castillo entre las manos? Pues sí. Pues yo no. Solo espero que lo suelte antes de cargarse la lámpara de Murano. Sí. 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 Gracias.